El Espacio Vapiés es un centro de co-working para emprendimiento espiritual y es un lugar que está ubicado en el barrio de la Vapiés, en una calle que se llama Ave María 37. Invitar a todas las personas que están viendo este programa a que puedan visitar nuestro espacio, los que se encuentran en Madrid, y a todas las personas que están desarrollando su lado espiritual, que están vibrando en algún tipo de terapias, personas que quieren de repente que se les haga una limpieza de chakras, que quieren conocer el mensaje de sus guías, que quieren de repente despertar esa conexión angélica, pues eso lo hago yo por mi parte, pero también tenemos un grupo de personas que están laburando un espacio a pies, que desarrollan diferentes disciplinas espirituales y holísticas y que pueden ubicarles allí, también en nuestra página web, que se llama www.espacioavapiés.com. Pero hay algo más bonito, Leo, y es esta idea de emprendimiento que hemos tenido contigo y con otra pareja de amigos, que es la jornada de salud consciente. Exacto, la tenemos el día 29 de abril, el sábado 29 de abril. Y allí nos pueden ir a ver, porque vamos a estar haciendo muchas cosas. Yo hablé a mí sobre la alimentación, la alimentación policía, también con temas de show cooking, leche de spa. Así sí, va a estar interesante. Por mi parte voy a hacer las reflexiones del doctor Amaru Emoto, y voy a hacer una clase de exfoliantes para preparar la piel para el verano, ya que soy aromaterapeuta. Abierto de 10 a 10. De 10 a 10. Muy bien, bueno, tienen todo el sábado para ir allí y compartir con toda la gente que va a estar. Y bueno, de repente encontrar algunas respuestas a algunas de esas preguntas que en el momento que hemos hecho o que en el momento que estamos haciendo. ¿Verdad, Chariel? Claro que sí. Yo creo que, bueno, que espacio a pies, como te decía hace un momento, es un punto de encuentro para todos los terapeutas. Y que los esperamos, sobre todo los que se encuentran en Madrid y los que vayan a venir en algún momento o que están en otra parte de España, desean hacer algún curso, algún taller, alguna formación, pues visiten nuestra página web abapies.org.